Por este pollo, ya por pollo. Ya por pollo, ¿qué es? Con un perro de la hoja. Aquí está jefe. ¿Estás listo para cambiar aceite, pollo? Absolutamente, aquí está el aceite para el auto, jefe. ¡Ay, para acá es la cuestión picante, loco! ¿Cómo se te ocurra? Le vamos a echar la cuestión. A esta cuestión le vamos a echarle... Este aceite le vamos a echarle al aire. Pero ese es aceite de comer, jefe. Este aceite es de oliva, porque allá es más natural. El auto va a quedar como avión, pollo. Te crees solo de este río, pollo. ¡Ahí está! Y ahí va a entrar el capó, le vas a echarle una sopa y pa...